Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Eres secreto de amor No suspires No suspires No me llames Aunque me abres Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto de amor Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y no debemos de amor Indiscretos Y no debemos de amor Y no debemos de amor De la gente жа Me haré un secreto de amor Te voy a abrir Yo oído Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Gloria, te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto de amor, eres secreto de amor, eres secreto de amor.